Buenos días en este pequeño vídeo vamos a ver cómo funciona un potenciómetro este es un potenciómetro observa que tiene tres terminales es un resistor variable como vimos en algún vídeo previo puedes observar que tiene aquí un vástago en este caso estriado y podemos girarlo en este caso va a ser girado en el sentido de las manecillas del reloj y lo giro en el sentido contrario hasta su límite ahora observa que tiene tres terminales las dos terminales extremas contienen la máxima resistencia posible de este potenciómetro y la intermedia contiene un patincito está conectada internamente a un patincito que va sobre la pista y con eso ayuda a cambiar la resistencia que seleccionamos a partir de este punto medio respecto a cualquiera de los dos puede funcionar como divisor de voltaje o puede ser nada más limitador de corriente variable hoy lo vamos a probar como limitador de corriente variable antes de hacer la prueba en un circuito lo que voy a hacer es utilizar esta pequeña caja de prueba de donde yo tomo las terminales del potenciómetro en este caso la terminal negra es la central voy a colocar mi multímetro en este caso en posición de medir ohms tienes que revisar el vídeo acerca de cómo se utiliza el multímetro y voy a utilizar aquí la otra terminal una otra terminal la en este caso la que me marque ceros ahí entonces lo que voy a hacer es este potenciómetro está girado completamente hacia la el sentido contrario a las manecillas del reloj lo voy a girar en el sentido de las manecillas y observa lo que pasa en el multímetro aumenta el valor de la resistencia que está midiendo hasta llegar incluso al máximo en este caso son casi 100k lo sigo girando y puedo ver cómo aumenta su resistencia subió hasta 91k algo razonable 10% más o menos podemos leer hasta 200k y el medidor da 92k y de modo directo veo la información puedo girar en sentido contrario las manecillas del reloj y regresar el valor a cero si yo utilizara la terminal contraria entonces empezaría a tener el valor máximo y entonces cuando yo girara en el sentido de las manecillas del reloj aquí disminuiría bueno vamos a probar ahora nuestro potenciómetro en otra condición observa he armado el circuito que te presento en la pantalla es un circuito serie elemental en donde hay tres componentes más la fuente de voltaje está por una parte el potenciómetro en este caso he tomado dos terminales y esta es la central para mí es la del color negro aquí está mi potenciómetro viene la fuente de voltaje viene aquí el positivo de la fuente de voltaje donde conecto un extremo del potenciómetro aquí el central el central lo coloco en algún punto de mi tarjeta de protoboard y a partir de ahí coloco un led el led tiene su lado positivo hacia la banda roja de mi protoboard en la parte inferior tengo un resistor de 1200 ohms que puede ser de 220 ohms te recomiendo que no sea de menos de 150 ohms y entonces este resistor me va a limitar la corriente que circula aquí pero al mismo tiempo el potenciómetro me va a limitar la cantidad de corriente que tenemos en este caso cuando yo giro el potenciómetro hasta la izquierda me está presentando una restencia nula voy a prender mi circuito ahí está observa el led voy a colocar aquí un desarmador para girarlo en el sentido de las manecillas del reloj y observa lo que pasa con el led disminuye la intensidad de la luminosidad hasta casi desaparecer o prácticamente desaparecer de hecho físicamente yo lo veo con menos intensidad de luz que lo que ves tú en la cámara voy a regresarlo en el sentido contrario a las manecillas del reloj y aumenta la intensidad luminosa esto quiere decir que cuando estamos girando completamente en el sentido contrario a las manecillas del reloj hay resistencia cero entre las terminales que yo estoy conectando aquí y entonces se prende al máximo el diodo emisor de luz por medio de mi resistor este limita su corriente vuelvo a girar en el sentido de las manecillas del reloj y disminuye la intensidad porque aumenta la resistencia que hay entre las dos terminales que tengo usando del potenciómetro y regreso sencillo ¿verdad? bueno espero que te haya gustado este video dale dedo arriba si así es que te gusta déjame un comentario y suscríbete al canal te agradezco toda tu información que me puedas proporcionar y suscríbete al canal y suscríbete al canal